¡Tiramos un mí ahí y cerramos arriba y la rompemos con toda, con este candombe! ¡Ahora sí! El baile en el río brama un son un réplicar, junta los tambores, dos orillas hermana y causando el cuerpo avanza la marcha, retumbando barriles, deslinza la fatalidad vibrando las lonjas, sacudiendo el sueño, agitándola hay que despertar ¡Dice el cuero! ¡Ay, lai, lai, lai! ¡Ay, lai, 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 lai! ¡Ay, lai, 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 lai! Desfrújulado vives, no dudes hacer sonar, al candombe bueno, no me tienes escuchar Llamada la esperanza comparece de velo, persiste la osadía de querer nunca resignar Siga la comparsa, anude la nostalgia, cachivachándola hay que gambetear ¡Ay, lai, 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 lai! Río de la Plata, suministre su bondad Marque el designio que debemos de tomar Remitiendo a lasaña, tensionando los cueros Un repique se amotina, son las ansias de luchar Vibrando las lonjas, sacudiendo el sueño Agitándola hay que despertar Gracias por todo, gracias por venir Agitándola hay que despertar Agitándola hay que despertar Agitándola hay que despertar Fuertes aplausos para este bandón Fuertes aplausos Muchas gracias por haber venido Gente, esto fue todo Venga, vengan acá adelante Agurda, acá adelante Fede López, Leandro Díaz El chino, Rodrigo Sorio Martino Ochoa En visuales Adelante, venga Marcos Ponce En fotografía Pablo Fernández Alberti Mi hermano que vino de sorpresa Lautaro Acérquese, Lautaro Un miembro más Lautaro Oliveras Muchas gracias por todo, gente Gracias Gracias Gracias